En este vídeo vamos a juntar el registro sugerido de una nieta de Juan de Belaustegui, Igor Ocibay y de Catalina Recalde. Es una hija de María de Belaustegui, Recalde y su esposo Diego. Lo vamos a juntar porque nos ha sugerido el programa FamilySearch, nos ha sugerido que podemos juntar este registro ya que la abuela aparece en él. Es una ventaja que tengamos a los abuelos adjuntos a los bautismos de sus nietos porque nos dan una información muy valiosa. Y además estos registros sugeridos nos dan la oportunidad de compararlos con el nuestro, el que tenemos en nuestro árbol, y comprobar si tienen la información igual y si es así lo adjuntamos. Lo bueno de adjuntar estos registros sugeridos es que tenemos la seguridad de que la información aportada en nuestro árbol es fiel a la original. En algunos casos estos registros nos ofrecen la imagen y en otros no. En este caso no nos ofrecen la imagen, pero nos dice que podemos ir aquí o si no buscar en el catálogo el número del microfilm. Y entonces buscar, como tenemos la fecha de nacimiento, pues buscarla y nos es más sencillo que si no tenemos nada, claro. Entonces el registro del bautismo de esta niña está aquí en 6 de junio de 1632, bueno el infrascrito cura tal cual, en Santa María de Lemona, bauticé a una niña tal tal, hija de Diego y de María. Bueno, pues estos son los padres de la bautizada. Bien, vamos a adjuntar el registro. Vamos a darnos cuenta de un detalle. Aquí tenemos a los padres, Juan de Belaustegui, Joan de Belaustegui. Es que según la indexación en algunos aparece Joan y en otros Juan. Los registros del País Vasco son a veces un poco complicados porque no están escritos igual. Aquí pone Belaustegui con dos T, aquí pone Belaustegui con una T, pero es la misma persona. Entonces lo adjuntamos. Vamos a comparar a su madre, que también es la misma. Yo tengo un poco más de información porque agrego el apellido de las madres. Y aquí tenemos a María. Si yo la agrego aquí, la voy a duplicar. Pero como la tengo aquí abajo, lo que hago es bajar el registro y ya la tengo en el mismo nivel que la otra María, que la María de mi árbol. Entonces comparo y como es la misma persona, pues adjunto. Y ya tengo todo adjunto sin haber duplicado ningún registro. Entonces tenemos que tener en cuenta que si tenemos algún registro en la parte izquierda que coincide con uno de la derecha, lo podemos cambiar, como hemos visto aquí. Y es mejor porque así no tenemos que luego cambiar esto o combinar duplicados. Volvemos al arbol familiar y ya se nos ha adjuntado aquí la fuente de Juan de Belaustegui en el registro de María de Arteche de Belaustegui, que es su nieta, en 1732. Y nada más. Esto es todo. Gracias. Gracias.